No deje de hablar como Maule Empezamos el noticiero de No Deje de Hablar Como Maule ¿Cómo estás? Con la información, con la noticia En la compañía del perrito Adiviname quién soy En la compañía Adiviname quién soy Dale, te voy a hacer caso Te voy a prestar atención Adiviname quién soy Soy Eduardito todo aguado, mal formado Madre, aquí estoy imitando Soy Tu compañero del programa Estuar, voy a ir hermano Que estoy hablando despacito No, 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 es cierto Dígame qué es esto Gracias hermano por todos los favores que me hiciste Fracasó el negocio y aquí estoy de regreso Como el perro arrepentida Con las nalgas partidas Y con el hocico entre los testículos Aquí estoy de regreso Increíble, te felicito Humilde, humilde Porque no hay nadie más humilde que yo ¿Dónde rayos te metiste esto todos los días? ¿Te acordás lo que te dije? No me acuerdo No me acuerdo El trabajo que me habíamos ofrecido ¿Qué fue el trabajo? El de ser mi propio jefe Ah, ¿y cómo te fue? Ni una loción de botitas No jodas Y unos calzones de vaquita Vieras qué lindos los calzones Ahí tengo unos Son calzoncitos bonititos De aquí Traen la cara de una vaquita en frente Y la cola atrás Ay, qué tierno Son de chavala Vieras qué bonitos calzoncitos Qué bonito Qué tuani se ha de ver Pedionita que viene en el pedido de agosto ¿Yo sabés qué quiero? Uy, a mí se me llega Un champú de Buscando a Nemo Uy, no, yo sí me voy al piso cuando miro eso Sí, hombre Yo doy lo que sea Por un champú de Buscando a Nemo Te metí en la marita y caíla Al lado Sí, yo la voy a huirrabo Pobrecita, ¿no? Enojado a mi primo Porque le ponía las argollitas Bueno, Eduardo Todo aguado ¿Qué? Vamos con la información ¿Qué? Me extrañaste, vamos a durar Nadie te extrañó aquí ¿Quién te voy a estar extrañando? A ver Sí Problema, vamos Así que yo Como por aquí, por atrás de Leonardo Tranquilo, caminando Es como a las 2 de la madrugada No, joder Tranquilo Y miro a una gente Y llorando ¿Qué le pasa, compa? No, mire Que estamos velando a un primo No, me deja de estarle velando, compa La gente no come tranquilo Que le cae el bocado Le di una sola pescada Velón Está bueno Está bueno Iba yo, campeón Por todo Paparaona A las 3 de la madrugada Perdido No, no ¿Y para dónde vas? ¿Para dónde ibas? No, joder Al rey ¿Y por qué te tiraste por Paparaona, güey? ¡Para ti voy, güey, madre! No jodas O sea, vos que Paparaona Es el barrio fino de todo San Pedro Sula No, es el barrio de piedra El más fino Barrio, río Ah, sí, porque es barrio río Ah, sí, sí Soy gente de pisto ¿Y el barrial? No, porque eso es el colonia No, residencial el barrial ¿Para qué le pones residencial? Es como que hubiera barrio el colonia Ah, sí, tío Barrio la colonia Ajá Sí Qué tu ánimo Barrio la residencial Qué macizo, vos Bueno Residen... Va, pues Va, que tenía falta yo No tenía con quién debatir Estos temas de interés Sí, qué debate más interesante Mira, ve La base de datos De 8.2 millones de hondureños Ya están en el sistema Ya somos más En el sistema Oracle Es una firma estadounidense La cual acaba de recibir Toda mi información Yo no sabía Curiosamente La deformación tuya La tuya, la tuya, la tuya La tuya Y la de tu madre también Ya tienen la información Subida en su sistema Para comenzar el proceso Del lanzamiento De nuevas tarjetas De identidad Sí, hombre Ocupo dos Porque yo siempre Perdo uno Bien mal Siempre y cuando No me la cobren Siempre y cuando No me afecten Un futuro Siempre y cuando Me toca estar Como renovándola O qué sé yo Todo está bien Es que la cédula Es que la cédula De renovar Es que hay casos Disculpeme Pero perdónenme Disculpame tu ignorancia No, 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 no Pero es que hay casos Tampoco que la vas a ir a renovar Una vez al año Como que si fuera No, no, no No me vengas a ser tan exagerado Pero por lo menos Una cada diez años Ahí sí está bien Ahí sí está Bueno, es una cada cinco realmente ¿Debería? Sí ¿Para qué es tan cerca vos? Porque en cinco años Pagan muchas cosas No, cada diez está bien Dejala así No más ni le ve El cinco es una prima Pero yo siete hijos Ya me imagino yo ¿Vos crees que jamás Es de Miriwal? No Así está Es más grata Ha visto esos jardines Cuando viene un brother Y pasa encima de las flores Todo por un lado Así está ahí Dicen Entonces Cada diez años Yo digo que está bien Pero ajá Ahora Funcionará Estas técnicas Es una firma estadounidense Oracle Esa es la lopa Karina vos ¿Cuál Karina? La que vende Conos ahí En la dos de calle Ah, pensé que me hacía una vulgaridad Oye, ya estaba emocionado ¿No? ¿Algo pareja? Nada que ver con orina ¿Cuál orina? La de Karina ¿Cuál Karina? La que es de orina Ya Ok ¿Para qué te hacía falta yo? No tenía con quién debatir estos temas Ay, Dios santo 208 millones de lempiras Cuesta el contrato firmado Por el Registro Nacional de las Personas Con la firma internacional Oracle Esta compañía fue exonerada De pagar impuestos estatales y municipales ¿Por qué? Que bueno Eso me alegra a mí ¿Y por qué? Menos impuestos para los extranjeros Lo que necesitamos ¿Y por qué a los hondureños Si les clavan los impuestos? ¿Ah? ¿Por qué? ¿De quién es este país? ¿De los hondureños? Bueno, entonces es que nosamos responsables De lo nuestro No, pero hay estas personas que vienen a invertir Y a sacar ganancias ¿Vos crees que los gritos me van a pagarte el recibo de la luz? Mire, ve, usted cree que esta empresa viene y dice Ay, nuestra misión es ayudar a Honduras No, internamente ellos dicen Con eso pagamos planilla Generamos tantos ingresos para la empresa El jefe va a comprar un nuevo Mercedes ¿Me entiendes? Ya me orino Si ellos están buscando algo económico Porque nosotros todos nos aprovechamos de eso Ando inflado a la vejiga Pero viene el pobre emprendedor, ¿verdad? Y le clavan impuestos por aquí Asquilando la vejiga Por acá que compra un carrito Y que le clavan el siglo XXI Y que lo asaltan Y viene y lo extorsiona Y que si no hace cumplimiento Le cierran el negocio Y que le ponemos Ay, 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 ay ¿Por qué te compré un pato ahí? Ahí lo tenés a la par, basura ¿Para qué te lo compré? ¿Para qué estás orinando ahí Y no estés jodiendo en medio del programa? ¿Vos viste a Renato Álvarez? Ay, ya me orino Apúrense No lo has visto, ¿ah? No ¿Vos crees que Edgardo Castro Ay, ya me hago pupú? No No, yo creo que él no hace pupú Si hace No, no hace No hace porque la gente que en televisión no hace Hasta las chavas que salen en calle 7 No Callate, vos puerco Eduardo, qué bonito Esto es el programa en vivo Por si crees que estábamos grabados Mejorarán métodos para calcular la pobreza en Honduras O sea Para tener datos más precisos Más exactos Sobre cuántas personas pobres hay en Honduras Que levanten la mano Y calcularlo Tal vez por sus ingresos mensuales, diarios, qué sé yo Ahora van a aplicar unos métodos distintos Que ahí se van a explicar poco a poco, ¿ah? Para saber en realidad cuántos hondureños pobres hay en el país Que no hay por qué se complican la vida Y es fácil, hermano Sabes que estoy poniéndome a pensar Va a salir la noticia en un futuro Y dice Gracias a firma internacional Bajo la colaboración de tal, 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 tal institución Hemos dado a conocerte que los datos previamente conocidos estaban erróneos Ya no hay, qué sé yo Si hay 5 millones de pobres en Honduras Solo hay 450 mil Porque ahora mejoramos la técnica para saber cuántos pobres hay en Honduras Yo digo Es tan fácil saber cuántos pobres hay en Honduras Pero aquí se complica porque quieren, ¿ah? Por ejemplo Vamos a una página, güey, que llame SoyPobre.hn Es decir Si usted es pobre Meta su internet Y haya Eh, yo soy pobre Y vivo en tal lado Y ya está, ¿ah? Y ahí vos vas sumando los datos De cuántos pobres hay En serio, Eduardo ¿Por qué quieres seguir respirando el aire de este mundo Cuando otra persona puede agarrarlo de gratis? O sea, si vos no Está claro que nos estamos quedando sin árbol Dame tu opción, dame tu opción, pues Dame tu opción Para saber cuando Si no te gusta la mía No, es que es como Yo digo que reunamos a todos los pobres Ajá A todos los hondureños en un estadio Todos, todos los hondureños Los metamos en un estadio Como en el olímpico A ver, ¿cuántos pobres hay aquí? Levanten la mano Y ya levanten la mano Y vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5 Y ahí van con cuántos pobres hay, pues No, estás claro Que ahí solo van a caber como 20,000 personas ¿Cuántas personas caben en el olímpico? Uy, yo he ido ahí, güey Se mira un mar de gente Yo calculo que entran unos 2, 3 millones de gente En la carrería, ¿no? Estúpido Uy, me insultaba, güey, madre No, es que es que es que es verdad Es que yo no soy bueno para calcular, güey Más que sí Oh, malo ¿Cuántos dedos tengo que calcular? Yo cuento 5 Pero calculaban como 9, más o menos El domingo O sea, este domingo, 21 de julio A las 6 de la tarde en el olímpico Jugará Honduras-Nicaragua El boleto más caro vale 500 Y es de palco oeste El más barato vale 50 pesitos Así que vaya a ver A estas grandes potencias mundiales Jugar uno contra uno, ¿ah? Bueno, pues Oye, me voy Y el técnico Honduras con población Dice que realmente Está haciendo lo imposible con la selección Y con estos jugadores Que lo ajustó hace dos días Está dando buenos resultados Así Cosa que nosotros ya sabemos Que vino empezando como 3 meses Lo que yo quiero saber Es a quién le está dando referencia A copulación ¿Referencia sobre qué? De lo que está haciendo Ah, sí, claro Ok, mire, señor Yo soy copulación Este muchacho Coito Coito Coito, no es copulación Me siento incómodo Yo soy de un copulación Coito 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 Rafael, Rafael ¿Y qué es coito? Coito es el acto donde Ajá Ajá, ¿y copulación? Es el acto que es similar Fíjate, oh Bueno ¿Y qué me estás alegando entonces? Vaya, avanzá Bueno, te voy a prestar atención Tado en copulación dentado Ay, Dios santo Y tienen que estar los jefes Porque parece que el técnico De la selección no tuviera jefe A quien le rinde cuenta Y le dice Bueno, ok, mira Don Copulación Una cosa Lleva 7 partidos De los 7 partidos Ha ganado uno Y fue Nicaragua Ajá No joda Y entonces ¿Para cuándo vas a hacer algo Con este piedrero Que tenemos aquí? Deja de decirle piedrero No, por eso O sea, es el material de construcción Para construir una buena selección Es como que le digas leños Troncos Claro, le dicen leños Porque saben que son rígidos Ah, dame paja Que son firmes Mira, ve Deja de darme paja ¡Ey, Mario Brod! Ya hasta el mundo 8 Güey, huel madre Ahí anda Mario Brod Ahí anda, ahí perro Está buscando a Yoshi Ah, no jodas Sí, lo robaron Pero Yoshi Lo dejó parqueado Acá afuera ¿Pero qué es Yoshi? Yoshi realmente es un dinosaurio Sí Y existe en la vida real Sí, huel madre ¿En qué mundo creemos Que crees que los dinosaurios No existen? En el mundo 2 creo que sale O en el mundo 3 ¿De qué? Yoshi, ¿en cuál mundo 3 sale? En Yoshi Island Ah, ¿cómo sabes de eso? Ah, pero pregúntale las tablas Comercio del Boulevard McKay Te pegará con 4 carriles El Boulevard McKay ¿Sabes cuál es el Boulevard McKay? El que va para bien McKay Cabal, ya lo dijiste Los propietarios de los negocios De las zonas residentes Están expectantes Con el impacto positivo Que tendrá la obra El proyecto está valorado En más de 28 mil ¿En cuánto? En más de 28 millones de dólares No, lempiras Es que mentiroso Bueno, 28 millones de lempiras Y estará listo el otro año Es porque es urgente Están ampliándolo Es urgente el Boulevard McKay Eso te iba a decir Boulevard McKay No es muy circulante ¿Te gusta la palabra? Sí, porque él no circula Por ningún lado No, no, no O sea, no es muy transitatorio Así es la palabra Estoy diciendo bien Está mejor Entonces, yo cuando voy por ahí Relajado, papá Como el mango Pero, ¿por qué no ponen Un Boulevard o una extensión De carril En algunas otras carreteras De alto tráfico? No Boulevard McKay Por ejemplo Boulevard del Norte Está extendido ¿Sabes en qué parte Podría beneficiar? ¿Dónde pueden hacer algo? Ay Dios ¿Dónde? En la primera calle ¿Cómo no se puede? La primera calle ¿Cómo no se puede? Es un lío la primera calle ¿Vos crees que todo es chiste aquí? Sí o no La primera calle es un problema Pero ahí no puedes ampliar A menos que le quiten Los estacionamientos A algunos negocios O las aceras ¿Por qué crees acera? Para que la gente camine ¿Para qué? ¿Pongan los buboneros? No, las aceras Son para que la gente camine Pero la gente también camine La gente tercermundista Como nuestro país Camina por la calle A riesgo de que un retrocededor de carro Le dé en la espalda y lo bote Ey yo le voy a decir No sea tan jeta abierta Y se lo digo así Pero de una manera Pero grosera y enojado No sea jeta abierta Hay gente que camina Como si nada en la calle Como quien dice Como que va para la cocina Trae un fresco Yo voy por aquí Si me atropella Es problema de él Joder Es problema suyo Se va a dejar la fuga Y lo deja tirado Y lo deja jodido De por vida Entonces volviendo al tema ¿Dónde podemos? ¿Dónde pavimentamos? Es que no es pavimentar 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 Escucha que aburrido Cuando hubiera pavimentar una calle Así se pone él No porque mira La Guadalope sigue sin pavimentarse No hombre Pero una colonia importante Colonia Colonia el Carmen Está sin pavimentarse Que es bien grande ¿Y quién viene a meterse al Carmen? ¿Te vas a meter vos al Carmen? ¿Colonia el Carmen? ¿A la aldea el Carmen? ¿A la aldea no? ¿A qué hora dije aldea el Carmen yo? No, el Carmen dijiste Colonia el Carmen No, dijiste el Carmen Actívate Póngame la repetición Ay hermano Si ahorita hay un mono Operando arriba Así como ¿Qué está haciendo ese mono? Operando Y cambiando la cámara Mira Le voy a hablar como mono Mira como cambia la cámara Hay un mono que tenemos arriba Increíble El camarógrafo Bueno La alcaldía dice que la obra Va a tardar 8 meses A ver ¿Qué amigo de Caledonio Ve por ahí va? Batalla campal Entre estudiantes y policías En desalojo En el JTR Un grupo de supuestos alumnos Que andaban uniformados Con el traje del Reyes Y acababan de salir del Reyes Y estaban en el Reyes Y platicaban en el Reyes Pero son supuestos Estudiantes Según el diario Se tomaron la calle Frente al colegio Impidiendo por varios minutos El tráfico vehicular Los jóvenes Con sus rostros cubiertos Quemaron llantas En la tarde de ayer jueves A los pocos minutos Agentes de la policía Y antimotines Llegaron al lugar Para desalojar A los estudiantes Que estaban protestando En este instante Se formó una batalla Campal Entre alumnos Que al ver a los policías Les lanzaron piedras Y palos Como buenos Habitantes de cabañas Y alrededores ¿Por qué era el motivo De la protesta? Porque están protestando Bob ¿Pero por qué Hijo de Madre? Porque Porque pueden Y porque querían No, no sé Bueno No me sorprenden Este programa Realmente Venimos a especular No a informar Bob Fíjate que fueron Cinco jóvenes Los detenidos Los alumnos Denunciaron Que los policías Los golpearon Y les quitaron Los teléfonos El director Del instituto Carballo Denunció Que los policías Ingresaron a la fuerza Y dañaron Uno de los portones De los colegios No colegios Que increíble La policía Realmente Haciendo su trabajo Golpeando al alumno Realmente Lo que les compete Muy bien hecho Vaya Y les quitaron Los teléfonos ¿Por qué le quitarían Los teléfonos A unos estudiantes Que están protestando? Por el mismo motivo Que la maestra Le quitaba los juguetidos Cuando los llevaba A la escuela Ah, pero es que es diferente ¿Qué daño le haces vos A la sociedad Que llevando O andando teléfonos ¿Qué daño le haces yo? Cuando llevaba tazos A la escuela Y la maestra Me los quitaba Ah, porque no te concentrabas En clase Y aquí estás protestando Son cosas muy destentas Eso sí Saludos a la profesora Que siempre andaba A la profesora Que andaba amontonando Con uno de los guardias Ah, mentiroso Ahí estás exagerando Hijo de madre Sin paja Enfrente de todo Yo ahí tenía una maestra Saludos para la maestra Marla Que el novio llegaba A darle picos en la boca Enfrente de nosotros Al aula Eso sí es cierto Mira Estaba la maestra Marla Y decía Ya espéreme muchachos Ya van a irse Y salía ella Y salía para el carro Un ratito Y nosotros viendo Para la ventana Todos parados Como suricatas Parados en la ventana Al rato salía a ella Llevaba en la mano Le llevaba la pieza Y cuando iba a entrar Ella Llevaba un pico en la boca Y se iba Qué bebé Qué buena educación La que yo por lo menos Aprendí lo que es el amor En una relación Por lo menos conociste Y después llegó otro novio Que sí es lo mismo Porque él lo dejó a ese También ella nos enseñó Que la mujer puede piquearse Con varios hombres Y no hay problema Pero también quiero Mandarle un saludo A las profesoras A una loquera Que llevaban O tenían a sus hijos En el mismo salón De clases que ellos Y le daban atención Preferencial Al hijo de ellos Saludos para las maestras Que son los hijos de ellos Las que ganan En todos los concursos De la escuela Curiosamente Los concursos siempre Tienen la información Parece adelantada Por algún motivo Increíble verdad Pero son cosas que se dan En la escuela Bueno Saludos para todos los niños De escuela pública Que no van a participar En el Spelling Bee Este año ¿Qué es eso? ¿Qué es Spelling Bee? ¿Van a participar O no van a participar? No, yo no sé ¿Qué es eso? Spelling Bee ¿Qué es Spelling Bee? Es un concurso De letreo Ah, sí, es cierto Pero como es en inglés No van a participar Ustedes no van a participar Qué basura Somos, Eduardo Mejor Porque no tienen que estudiarnos ¿Vos participaste En algún Spelling Bee? No, fíjate Nunca me dijeron No Play Play ¿Te letras play? Ah, ¿en inglés o en español? En play ¿En play? Ah, no, es que play en español Porque la gente Lo voy a letrar en play Lo voy a letrar en play entonces Play ¿Quieres que play Lo de letra en play? P L L A Y Play 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 Vale, que te llega perro A zora Dale, tirame otra Tírame otra Eh, eh, eh Stand up Stand up S T A N D Space U P Te llega perro Es que estoy leyendo Lo que me pone ahí enfrente Es que estoy leyendo lo que me pone ahí enfrente Increíble Bueno, papá Ustedes, saludos para los que no vamos a participar Y nunca participamos de uno Sí, porque estábamos de escuela public Eh Mientras Nosotros participamos en el Día del Indio Eso sí Sí, me gustaba a mí Porque me ponían taparrabos Sí Y me ponían frijolitos en la faldita que llevaba yo Sí, también ¿Sabes en qué parte de pego? Yo era el indio más curto y todo ¿Sabes en qué parte de pego? Era un indio bien comido Yo creo que era un indio que me comió un venado o algo así ¿Sabes en qué parte de pego? ¿Qué? Bueno, fue mi mamá la que participó en hacer una comidita así para todos los estudiantes de la zona, del área ahí Ah, pero es que era toda la merienda escolar Bueno, y mi mamá la iba a hacer también con las otras madres de familia Sí, hombre, qué rica la comida, ¿verdad? Eso sí ¿No es así? El verdurero perro que le metían a una y comía como que no era pollo o caballo A mí, ¿sabes qué? me gustaba, Eduardo Yo le voy a decir una cosa Perdóname, disculpa que te interrumpas el buen mensaje que ibas a ahorita Cuando hagas arroz con pollo, aseguro que arroz lleve pollo Ah, sí Ese arroz o luapio le meten y zanahoria y chícharo Solo hay un montón de vegetales en lata que le echan Sí, hombre, y así el poquito y desmenuzadito el pollo, ¿verdad? Y puro pellejo le ponen a ver Puro pellejo, sí, hombre Nada, por favor ¿Qué me iba a decir, señor? Eh... Que a mí me olvidó Ah, que a mí me gustaba Estaba en la escuela, que decían Vaya, pongan los pupitres así en... En U En U, decían Salíamos y los poníamos ¿Sabes qué? lo que a mí me gustaba Me gustaba robarme el show frente a la guirra Ajá Empezaba a correr yo para arriba Solo corriendo todo el día, todo sudadito Bueno, continuando con la información, con la noticia Si tu moto no tiene placa Acércate durante el mes de julio a las oficinas Y solicita tu nueva identificación vehicular Instituto de la propiedad IP IP, ahí mismo, ¿verdad? No confundas el IP con el SAR Y no digas ¡Ah! Tengo que ir a la DEI La gente, ¿vajo? Ya ven, ¿dónde vas? Voy a la DEI Voy a hacer fila a la DEI Y así empiezan a estar ¡Vaya, el RTN, a la DEI! No, hombre, ya no es la DEI Es porque yo quiero preguntar algo ¿Quién es el desgraciado que siempre se roba la tapadera Que están salidas viejas a la lima de frente de confecciones del varón? ¿Quién es el que todos los días se la roba? Es que cualquiera se la puede robar Porque si se ponen tapaderas de hierro La gente la lleva y hace comales de ahí, pues La vez pasada como que intentaron robarla La arrancaron a un lado y vieron que era de cemento La parte de abajo Sí, ya no son atractivas ahora Le están haciendo un mezclado entre plástico y cemento Porque cuando le dijeron de plástico también se la robaba y la vendían como plástico Tienes razón Deberían de hacerla de cosas recicladas Deberían de sellarlas Para que salgan las tuberías ¿Pero por qué existen estas cosas? Estas tapaderas Para poder meterte el servicio de aguas negras Y poder limpiarlo si es necesario Pero yo nunca he visto Además sirven de desahogo ¿Cómo así? Porque cuando está lloviendo, se animan las etapas Si no tienen por dónde hacerle el agua, van a estallar La presión de agua ¡Ah! Aguas negras ponen en riesgo la salud en la Santa Isabel ¿Dónde queda la Santa Isabel? ¿Qué? ¿Qué preguntaste? ¿Dónde queda la Santa Isabel? ¿Dónde queda la Santa Isabel? No tengo ni idea Bueno, yo tampoco Yo no puedo decir una cosa Ya no hagan más colonias en San Pedro Ya no cabemos Ya ninguno no tiene chance de aprenderse los nombres Sí, pero ya no sabe ¿Para dónde va para la Santa Isabel? A mí me pega una embolia como taxista Te lo juro ¿Y para dónde agarro? A lo mejor me duermo ahí ¿Para dónde va usted? No, para la Santa Mónica Y se piensa No hombre, está Santa Mónica dando la otra ¿Cuál? Así O sea, puse un ejemplo Madura Pero existe ¿Para qué colonias? ¿Para la San José? Está la San José de Zula La San José de Roberto La San José de Roberto Ajá La San José Luisiana Está la San José de Caballo Ah, mentiroso Está la San José de Cinco Nada más Bueno, vamos a continuar con la información Con la noticia, eh ¿Qué pasó? Hasta ahorita que yo estoy viendo aquí va el mapa Así que me quedé suspendido viendo el mapa Hasta ahorita miro que Campiza tiene un mule parque natural ahí, vos Uy, no, es que vos no has entrado a Campiza, o No, es que vos hay pobres Es que necesitas tener pito para poder entrar No hay privado ahí, pues Pues sí, pero vos decís Pues ahí donde fulano está, leías tú Vos le decís No, me voy para donde la familia López Pásete Pónde, ¿a qué le digo yo? Uy, yo una vez entré, Eduardo A una Uy, no Es un Paz por una montaña, vos O sea, vos entras Vas al fondo y doblás Como una montaña Como un gusano Y alrededor de aquellas mulas de mansión Vigo en Campiza Oíme, y también hay una laguna del Carmen Te lo juro Yo no sabía Ahí vos vas Cierta el cuerpo Ajá No, hombre, vos Ajá Vos vas ahí y sentís que estás en una película de Disney Ah, de veras Sí, así, mira, vos entras Ahí tú animás Yo no sé si estás propagando Que estamos en la Campiza, pero Dices, escuchás Así Aquel pajarejo así de fondo Bien, no es paja, vos Antes de dormir cuando vas a ir Es lo juro Es como cuando entras a la colonia Sí, y hay unos monos, no jodas Que te lavan el carro Los domingos Ah, es mentira Ya viví inventando Bueno, si usted le da derecho a todo eso Va a pasar lomas de las cascadas Ajá Pero es que le estoy diciendo Aquí no hay calle Aquí usted va a hacer su propio sendero Le da viajes de un solo Y llega a la laguna de Ticamaya Si usted sigue el río Ulúa Lo sigue todo el trayecto Ulúa Llega A las playas de Cocalito ¿Dónde es playas de Cocalito? En el océano Atlántico Ah, en el océano Atlántico Sí, en el océano Atlántico Y si le doy, le doy, le doy Le doy, ¿qué te voy a dar? No, si usted le da aquí Le da, le da, le da, le da, le da Le da, le da, le da Pero va a crecer Llega a las Islas Caimán No Estos caminos ocultos No los tenía mi escondidito Y yo me Este es como jugar en la leyenda de Zelda Y si usted le sigue ando Llega a Cuba Las Bahamas Y si le sigue ando así Va a llegar a las Bermudas Le da viaje Le doy, le doy, le doy Va a llegar usted a A A Un gran heroísmo De y le doy, le doy, le doy, le doy Y va a llegar a Francia No Está claro y consciente usted que nos está viendo y escuchando Ajá ¿Cómo nos ha ocultado que entrando por Campiza uno puede ir a la Francia? El Carmen Le da, llega a la Etica Maya Cae a la Lulúa Sale a las plantas de Capotillo Le da vieja, llega a las Bahamas Pasando Cuba De ahí a otra isla Ahí es donde me pierdo en la isla porque no veo como pronunciarla Y le da el sol y llega a Francia Que increíble Todo porque solo quieren que hagan más turismo interno Envidiosos que son Bueno, llegará para el otro lado de El Salvador Ah, bueno, para abajo Ah, no, ahí no Pero y le da de recto, recto Si quiere ir a El Salvador Y si no hay recto, 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 para abajo ¿A dónde voy a dar, Eduardo? Llega directamente a Nueva Zelanda No, ahora mira ¿Quién iba a decir que por el Pacífico vamos a llegar a Nueva Zelanda? Nueva Zelanda, Australia Derechito, ah Sí, hombre Pero unas cuantas horas nada más va Y si le sigue dando, tanto, tanto, dejo Llega a Madagascar Ay, a ver los pingüinos ¿Vos sabías antes que la gente cuando quería ir a otro país aquí en Honduras Cuando no habían carreteras Se tenían que tirar por el río Motagua Y por el mar en unas lanchitas para llegar a otro país ¿So what? No te digo porque ahora como hemos evolucionado en Honduras Porque hay carreteras por todo lado En un futuro Vamos a abrir una carretera de Campiza, Francia ¿Viste? Aquí nosotros Es la misión de este programa Vamos a buscar inversionistas a partir de hoy Activa TV